hola a todos hoy toca poppy playtime capítulo 1 en la play 4 sé que llevo bastante tarde pero quería que veáis esto así que os dejo con el vídeo vale vamos a ver la primera cinta vale pues la cinta también está traducida y los puestes también sí está todo traducido y a ver que no toda sensibilidad muy baja no sé si ahora ya vale vamos si llames el código uy mierda si controla difícil no voy a tomar el orden no se lo noto antes de entrar ahí voy a ver qué tal las cosas mal como es saludable está todo bien soy yo este solo era más grande antes esto era más grande bueno voy a poner el grapac ahora me intento hacer el pirra cuando termine el juego normal esto está ahora traducido a ver si me dan ahora el grapac y vamos a ver si las manos ya mira ahora si las cité yo noto la mano bien pues sí ahora de momento bien si vale la pena está bien hecho se le nota como respira la verdad vamos a ver la canción si está traducida pues no anda un logro y vamos a ver y vamos a ver vale esta sala que tal está aquí eso está mal ah vale no no está bien está bien sea amable no sí vale amable con los demás puntual ese ruido ese ruido no estaba en el juego original está bien está bien se va se va como normal y vamos a ver ahí está ahí está la mano está bien vale que pone aquí al infierno sí está bien traducido en el trailer sería que si te das la vuelta aquí está bien el fondo pero ya no lo veo vale la iluminación de esta sala ha cambiado respecto a vamos a ver qué tal los cubos nos salen bien yo creo que este cubo siempre sale igual debería estar ahí no pues no lo veo aquí están los cubos vale dónde está el otro mira ahí hay uno no cogió me falta el verde dónde está el verde ah te decía ahí no vamos a ver si la puerta se ha bajado ya se me dan ya la la roja si otro logro aunque quizás espera no sé si a ver si era un logro poner todas las cintas pate ¿dónde están las cajas de Hagi? no lo sé ¿cómo se...? la verdad es que me interesa escucharla ahora me quedan una dos cintas ¿no? son cuatro o son cinco son las del principio esta y ya está no son los tratos que está una en la sala de de make a frame y otra al final del juego del prototipo en la cinta me acuerdo este pullet es si perfecto y llegamos ok necesita cargo que estaba ahí arriba aquí está la tele y la cinta debería estar por ahí ¿no? voy a buscar antes que no no ¿dónde estaba esta cinta? ¿estará abajo? pues está abajo voy a hacer el pullet primero era casi así así ahora no me está la cinta ¿es eso o no? ¿sí? qué vista oye pero yo que yo recuerdo ahí no estaba ahora han cambiado de sitio ya me acuerdo ya me acuerdo de esta cinta vale pues ahora toca el susto pero es que se cocian y terminamos ahí está bueno primero tengo que se mueve se mueve la cinta voy a comprar una cosa venga ¿dónde mando? ¿dónde? ¿dónde he mandado el cubo? ¿dónde está la caja? se me ha ido pero bueno la joder quiero ver a ver si puedo hacer lo que pasaba en la primera versión vale mate aquí tengo el logro por todo en verdad el platino es fácil luego ves cómo se hace el platino no está mal vamos a ver si funciona nada nada hay un arreglado hostia esto es más oscuro que antes estoy concentrado mierda ¿por qué no me acuerdo? no no corre 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 hay que ver a que le estoy para el lado que viene me meto para el lado estoy ahora al final, ¿no? bien muy bien, la verdad, está bien la verdad que me ha dado miedo jugarlo y ya que lo he jugado, así que el ambiente lo han hecho bien hay algo que no entiendo, ¿por qué serán todas estas cintas? bueno, ya se verá como... ya traeré más vídeos de Poppy si os gusta este vídeo traeré más vídeos del Poppy Playtime al canal y la verdad que está muy bien todo vale, pero antes voy a ir a ver la cinta registro final registro final proyecto número sí sí, me han dado un logro por tener todas las cintas bien, ya lo sabía yo me darán uno por liberar a Poppy aquí y otro pues no sé de qué es pues muy bien está bien hecho está bien hecho en la play está bien hecho el juego está traducido bien, ¿vale? sí, me han dado hora de jugar un salto de los créditos porque ya casi hemos visto todo el mundo y pues ahora voy a intentar espirras, ¿no? no?